Dicen que no te has visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que si amas algo y se aleja, si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacerte caso yo ni darte Sabe Dios que las palabras no te inviento Sabe Dios si tu alegría y el llorar tengan ganas de volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Cada mañana es un refugio y cada paso en la distancia me hace marcas en la piel En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuerpo, eres mis ganas Eres mis ganas, eres mis ganas de vivir Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Lejos de ti, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti, lejos de ti no se acaba la guerra ¡No!